El Real Liceo Casino de Alicante hace un reconocimiento a la trayectoria y premios musicales nacionales e internacionales obtenidos por jóvenes músicos alicantinos. Este de aquí es el escenario elegido para rendir homenaje a los jóvenes músicos talentosos de Alicante. Aquí se celebrará un acto de música lírica en su honor. Será este viernes 15 de noviembre y el próximo miércoles 27 de noviembre. Van a participar en esta primera jornada dos jóvenes de 12 años y de 11 años. Han ganado premios internacionales, pues mira, Berlín, Londres, Roma, Lisboa, no sé, Viena, Salburgo, una gran cantidad de capitales europeas. Y creemos que todo este esfuerzo que están llevando junto con sus padres es muy importante pues darles un reconocimiento. Con el título Honor y Gloria a los jóvenes músicos, una vez más el Real Liceo Casino de Alicante apuesta por la cultura. Queremos apoyar, y lo estamos haciendo ya esta semana, empezamos haciéndolo, actividades para valorar las actuaciones de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes músicos. Y también queremos prestarle atención a la tercera, creemos que nadie, todo el que tenga algo que contar después de pasar a la jubilación, tiene el casino para decirlo. Queremos abrir las puertas a esta etapa de la vida que es tan importante. En un año muy especial para los miembros de este estandarte alicantino. Lo más importante también que queremos hacer este año es celebrar el 180 aniversario del casino, de la fundación del casino. Se llamó entonces Liceo Solamente. Queremos que todos los socios tengan ahí, por lo menos los que han sido fieles al casino, tengan un reconocimiento de la entidad. Y queremos hacer una fiesta de un par de días importante. Mediante un acto de música lírica, el Real Liceo Casino reconocerá la labor y el esfuerzo de los jóvenes músicos. Porque gracias a su talento, están dotando a Alicante de prestigio nacional e internacional.